Con gran éxito se llevó a cabo este fin de semana en Bogotá el Festival de la Salsa al Parque. Pero ahora los seguidores de otros géneros musicales también reclaman su propio festival, como es el caso de los amantes del reggaetón, quienes marcharon ayer en la capital para pedirle a la alcaldía el Festival de Reggaetón al Parque. Alcalde Gustavo Petro, muy buenas tardes. ¿También tendremos Festival de Reggaetón? Cali, pachangueros. Señor alcalde. Cali, busca un nuevo cielo, que todo, que todo, que todo. Doctor Petro. Aló, Jotamario, qué pena es que... Estamos al aire. Qué pena, Jotamario, es que todavía resuenan en mi cabeza las canciones que escuchamos en el Festival de Salsa. Y especialmente esta canción sobre Cali me fascina. Lástima que a mi esposa no le guste, y por eso no conmigo. Ah. Pero fijo, Jotamario, con respecto a las protestas de los reggaetoneros. Sí. Nos están pidiendo el Festival de Reggaetón al Parque. Yo la verdad estoy viendo la cosa muy complicada, porque si nos ponemos a darle gusto a todo el mundo, nos va a tocar hacer un festival diferente todos los días del año. Festival de Reggaetón al Parque, Festival de Música Electrónica al Parque, Festival de Música Celta al Parque, Festival de La Polca al Parque, Festival de Música para Meditar al Parque, Festival de Música Incidental al Parque. Sí, no, de todo. Incidental. Nos tocaría hacer el Festival de la Guabina, y ustedes saben que yo no me dejo tocar las guabinas de nadie. Sí. ¿A usted le gusta que le toquen las guabinas, Jotamario? Hay unas guabinas muy bonitas, sí. Ah, entonces váyase para el Mono Núñez a que le toquen las guabinas, porque en Bogotá no vamos a hacer más festivales. Bueno, Jotamario, hasta luego, que voy a seguir cantando esta canción que tanto me gusta, pero no le cuentan a mi esposa. ¡Gali! ¡Paja!